Bueno, buenos días. Estamos en vivo en Facebook. Buenos días. Un minutito, doctor. Sí. Adelante. Buenos días. Extraña manera de empezar una feria del libro, en forma virtual, cuando es tan agradable el contacto con los libros en papel, tocarlos, mirarlos, ir de stand en stand. Pero no queríamos dejar de hacerlo, porque tenemos una larga historia con los libros en APA. Esta va a ser la tercera oportunidad en que nos reunimos en APA para hablar de los libros y para mostrar los libros que están permanentemente. La escritura de APA, a lo largo de sus 78 años, estuvieron siempre presentes. Esta es la jornada inaugural de esta feria. Invitamos a Claudia Boristain, presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, a hacer esta inauguración. Claudia, por favor. Bueno, sí, como decís, Eduardo, qué extraño esta situación. Parece que nos acostumbramos, pero la verdad es que es raro. Es raro. Miren todos los que somos, todos los que estamos acá, tenemos un contacto directo con algún tipo de publicación en APA, y sobre todo, digamos, lo que ocurre es que hemos puesto en marcha, y algo que reúne todas las publicaciones de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que ahora cada uno va a decir algo sobre ellas, que se llama APA Editorial. APA Editorial es un editorial que publica ahora la revista, y por eso está Susi con nosotros, la directora de la revista por estos cuatro años, y José Saovaler, que va a hacerse cargo de la dirección en la próxima gestión. También se hace cargo APA Editorial de las publicaciones, de las cuales se hizo cargo en estos cuatro años Fernando Gómez, los todos con publicaciones de excelencia, tanto la revista como, ya lo verán, como las publicaciones de APA, y se va a hacer cargo en la próxima gestión Alejandra Marupo. La Época, que es una publicación también de APA Editorial, que está a cargo de Mirta Goldstein, y que la peleó mucho, digamos, hace muchos años que viene, digamos, peleando por la Época, que es una publicación online, y está Úrsula Zapata, digamos, que representa a la revista Moción, que también, digamos, está en el paraguas de APA Editorial, y que es la revista de candidatos. Y también debería estar Clara Vile, que anda por ahí en Italia perdida en el Éter, pero ya vendrá, que ha lanzado también un proyecto, digamos, magnífico por internet, que se llama Out Editions, que es una revista, digamos, de cultura, y de intersecciones de arte, y que también está comenzando su recorrido. De modo que miren todo lo que tenemos en APA, digamos, que qué honor, qué lujo, digamos, que tener todo esto, y también tener la posibilidad de sostenerlo, de difundirlo. Por supuesto, digamos, nuestra revista es, tenemos mucho el corazón con ella, porque nos acompañó desde el día número uno, que está con la Asociación Psicoanalítica Argentina, es la más antigua en todo el mundo, la más en habla hispana, 78 años, cumple. Y el Diccionario del Psicoanálisis, casi me olvido del Diccionario del Psicoanálisis, que hoy tengo una sorpresa para todos ustedes, que por primera vez van a ver la versión, la nueva versión del Diccionario del Psicoanálisis Argentino, lo vamos a pasar así como emborrador, porque está por entrar a imprenta. Así que con estas palabras les doy a todos un abrazo. Marcela está por biblioteca, o sea que también la biblioteca, como saben, digamos, es el repositorio de todas nuestras publicaciones y de todo el archivo histórico, algo que también ocurrió en esta gestión, hemos incluido en la biblioteca el archivo histórico con un desarrollo muy importante, más todo lo que a raíz de esta pandemia hemos potenciado, los videos, YouTube de APA, bueno, toda la actividad que hemos realizado, que está toda archivada y abierta al público, que es otra de las características de este año, la apertura a toda la comunidad, sí, y poner a disposición de los colegas y de los interesados en el psicoanálisis nuestras producciones. Así que con estas palabras les doy un abrazo a todos y una bienvenida a esta feria virtual del libro psicoanalítico. Mirta Goldstein, secretaria científica de la APA, quiere decir unas palabras en esta inauguración. Bueno, buen día a todos. Estamos ante una nueva era. Ustedes saben que Gutenberg, cuando introdujo la imprenta, hizo una revolución cultural. De la ignorancia se pasó a la alfabetización. Y la educación y la lectura pasaron a ser masivas. Pero hoy estamos en una nueva era. La imprenta sigue estando con nosotros. Yo particularmente soy hija de imprentero, así que conozco las tipografías cuando se imprimía con tipografía. Pero estamos frente a una nueva era. Y esto nos cuesta mucho. Nos cuesta, por supuesto, adaptarnos. Porque todo cambio genera inquietud. Pero este mes de noviembre se ha transformado, para nosotros, todos los miembros de APA, en el mes de la producción psicoanalítica, con dos eventos. Esta jornada sobre el escrito psicoanalítico y el simposio. Los dos eventos intentan visualizar el esfuerzo de trabajo de todos en pensar, decir, escribir, editar y publicar. Hay un lazo indisoluble entre el oral y lo escrito que debemos mantener. Así que tenemos la suerte de que APA cuenta en estos momentos con un ramillete de formatos, de diseños, de herramientas. Y esto es lo que nos abre al mundo. Y estamos conquistando nuevos territorios y, sobre todo, nuevos escuchas y lectores, diferentes a los que teníamos antes, con otras posibilidades, pero a los cuales también queremos cerca. Así que gracias por estar acompañándonos en esta jornada del libro psicoanalítico de APA. Bienvenidos. Finalmente, para terminar de inaugurar la jornada de hoy, que va a continuar a la noche con una actividad interesante con escritores, analistas, le damos la palabra a Marcela Boutelier, directora de la Biblioteca. Y la Biblioteca tiene la cara herencia que llevó adelante de, en el final de su gestión, realizar la Feria del Libro. Marcela, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Damos comienzo a estas jornadas de escritos psicoanalítico. Y los escritos son fuentes de transmisión. Y eso comprendimos en la Comisión de Biblioteca y Archivo Histórico y Científico, profesor Willy Banagé, del cual soy directora. Quiero agradecer a mis compañeros, miembros de la comisión, con quienes compartimos esta gestión durante dos años. Y la modalidad de trabajo que emprendimos en esta particular situación de pandemia tuvo como corolario la confección de un escrito, hablando de escritos, escribimos también un escrito, que testimonia el cambio de la modalidad de encuentros presenciales a virtuales que nos obligó a repensar el encuadre institucional. Esto lo publicamos, el trabajo se llama Encuadre institucional y transmisión en tiempos de pandemia. Y tuvimos la conciencia de la responsabilidad que encierra mantener el servicio que brinda la biblioteca de APA a sus miembros y a miembros de otras instituciones fuera de APA. Agradezco al comité editor de la revista que dirige Susana Vinokur, de Fishbank, que aceptó la publicación de este escrito en la revista. O sea, que queda el testimonio de este momento. Es destacable también el trabajo de difusión ininterrumpida de los archivos a través de nuestro Facebook de biblioteca, que semana a semana tuvo sus publicaciones. Pero también quiero destacar el trabajo del equipo de bibliotecarios. Malou Durbier, Diego Baracat, Gustavo de Genaro, que hicieron que la biblioteca de APA siguiera accesible a pesar de estar cerrada en la institución, a través de herramientas que ya estaban disponibles. Como la biblioteca digital, que estaba disponible desde 2008 y que no se había difundido y no era utilizada. No eran abordadas. Y a través de capacitaciones interactivas que hizo Malou y Diego, difundiendo y entrenando a los miembros para su utilización. Tomaron una posición comprometida y dieron curso nuevos proyectos tanto para la biblioteca como para el archivo. Por ejemplo, como última noticia, tengo que darles que la Fundación Williams aceptó recibir la propuesta de pedido de subsidio para ser accesible a nuestro archivo audiovisual. Pensemos que nuestro archivo contiene la historia escrita por los psicoanalistas de nuestra institución y de la región. Es la historia escrita por psicoanalistas. Esos son los archivos. El tema de la biblioteca digital, quiero profundizar en esto, es muy importante porque se amplió en los servicios de esta biblioteca digital a toda la revista, toda la edición de revistas desde 1943, o sea que prácticamente la biblioteca digital es una biblioteca de historia también. Y la biblioteca, donde están todas las actividades que se han hecho a lo largo del tiempo en videos. Eso también pueden acceder a través de la biblioteca digital. Y después la base de datos. La base de datos está renovada en este momento, en la página, y también se hacen cursos de capacitación para los miembros para que accedan a la base de datos, y que además puedan acceder a ciertas publicaciones que están ya estaneadas y son accesibles para ser enviadas a través de las links, de los mails. Hay 770 escritos, escaneados, que pueden ser accesibles si son elegidos o necesitados por los miembros, y que se encuentran en la biblioteca digital. Y se encuentran también en la base de datos. La base de datos es tan amplia que en algunos casos uno busca en la base de datos artículos que están perdidos en la propia biblioteca. Tenemos nuestros libros en la biblioteca, vamos a la base de datos, queremos saber tal artículo dónde está, vamos a la base de datos de APA y sabemos en nuestra biblioteca dónde encontrarlo. Quiero agradecer especialmente a la Comisión Directiva y a la Secretaría Científica que nos dieron la posibilidad de llevar adelante nuestros proyectos y nuestras ideas con absoluta libertad. Muchísimas gracias. Gracias Marcela. Hablaste de la biblioteca digital y no puedo dejar de recordar a quien fue un propulsor de la biblioteca digital que me antecedió al frente de la biblioteca y que trabajé con él muchos años y que construimos esa biblioteca digital. Perdón por cuesta. Recuerdo con mucho cariño al doctor César Pellegrin que falleció hace pocas semanas. Le estoy profundamente agradecido y creo que APA le tiene que estar profundamente agradecido porque sentó las bases de lo que es hoy esta biblioteca disponible para nosotros a pesar de que no podamos ir a ella. Gracias Marcela. Tal cual. Gracias. Bueno, tenemos ahora para ofrecerles un video porque ya nos metemos de lleno en los escritos de APA. Motivo por el cual estamos aquí presentes, están aquí presentes los directores y futuros directores y pasamos al video de los escritos de APA. Muchas gracias. Guillermo, por favor. Gracias. Gracias. El Diccionario de Psicoanálisis Argentino es una obra que contiene términos originales, ideas originales y biografías de los autores que han contribuido al desarrollo del psicoanálisis en nuestro país y que se han difundido en Latinoamérica y en el mundo. En su primera versión del 2015 contiene 200 términos y en este momento está saliendo una segunda versión con 100 términos más de la escuela argentina más actual. Si lo recomendamos es una obra clara, fácil y de gran difusión. Como publicación Prínceps de APA la revista de psicoanálisis acompaña a nuestra institución desde sus mismos inicios. Siempre con los objetivos de dar a conocer por un lado la excelente producción escrita de nuestros miembros a nivel teórico, clínico e investigativo. Deseamos que los lectores amantes del psicoanálisis encuentren en sus páginas el placer del descubrimiento, la profundización de las ideas y el estímulo que siempre nos anima para mantenernos en el aprendizaje y la formación permanentes. Nuestra tarea es estimular el desarrollo de un psicoanálisis vivo vibrante, pujante, desafiante de los límites. Para ello editamos libros psicoanalíticos, compilaciones que abordan temáticas polémicas, complejas, novedosas y actuales. A través de los escritos de nuestros queridos pioneros como así también de las escrituras valiosas y profundas de psicoanalistas argentinos, latinoamericanos y del mundo entero hoy en día. ¿Por qué leer Moción? La revista que vamos a sacar este año tiene cuatro secciones. En ella ustedes van a poder leer los artículos escritos por los analistas en formación. También encontrarán textos y entrevistas donde distintos analistas de distintas partes del mundo responden a nuestras preguntas sobre el psicoanálisis de hoy. Tercero, porque queremos historizar, queremos investigar el movimiento de las ideas dentro de una institución pluralista como la nuestra. Y cuarto, porque Moción es la memoria del claustro. Cuatro secciones, cuatro razones. Publicación que nació hace 12 años, pionera en las publicaciones online dedicadas a la transmisión del psicoanálisis, no solo a analistas, sino a un público ávido de conocer los fundamentos y principios psicoanalíticos. Hoy tenemos el orgullo de tener una publicación online que reúne ensayos, textos breves e intersecciones con otras disciplinas y la cultura. Autarte explora diferentes tipos de imaginarios como las artes visuales, narrativa ficticia, música, filosofía, estética, investigando desde un punto de vista psicoanalítico perspectivas no convencionales, excéntricas, provocativas. Autarte tiene una parte dedicada a la publicación de artículos en base a una temática específica y una parte virtual donde intercambiar idea, poesía, música, obras, eventos contemporáneos. Muchas gracias. Conmueve ver el trabajo realizado. Muchísimas gracias Alicia, muchísimas gracias a la gente de Comisión de Biblioteca por este magnífico video. Bueno, la escritura de APA. APA nació hace casi 80 años y hace casi 80 años, 77 para ser más preciso, se edita la revista de psicoanálisis. Podríamos decir que la transmisión del psicoanálisis a través de la revista nació con la APA. Nosotros siempre tuvimos la vocación de leer, la vocación de escribir, la vocación de transmitir nuestras ideas, desde siempre. Y desde entonces, distintas comisiones llevaron ese testimonio adelante, en la producción de libros, en la revista que sale ininterrumpidamente con cuatro números anuales. en un principio trabajaba en una comisión, todo de publicaciones, revistas, bibliotecas, y poco a poco se fue desgranando en distintas comisiones, y actualmente, desde hace 16 años, la comisión de revista, la comisión de publicaciones, y la comisión biblioteca, tienen vida propia, y se dedican específicamente a la revista, a los libros, y al manejo de la biblioteca, que se sumó en los últimos tiempos, los archivos a la biblioteca. Siempre estuvimos presentes. Siempre los autores de APA escribieron libros. La comisión de publicaciones formalizó contratos con editoriales para que nuestros libros, los libros de los autores de APA, los libros producidos por APA, estuvieran en las librerías, estuvieran a la venta, estuvieran en APA, y transmitieran siempre al psicoanálisis y a nuestras ideas. En los últimos tiempos, decidimos crear una editorial propia. Una editorial propia que nos daba independencia de las editoriales, autonomía para publicar, una editorial propia que nos permitía publicar libros en el tiempo en que nosotros lo necesitábamos, y que al mismo tiempo ofrecíamos a todos los miembros de APA la posibilidad de editar y publicar libros a través de APA Editorial. Ese fue el germen, ese fue el origen. El origen empezó básicamente a partir del primer el primer diccionario de psicoanálisis argentino, que salió a la venta hace cinco años. A partir de ahí, APA Editorial empezó a tener cada vez un vuelo más propio. Empezamos a publicar todos los libros de APA, la revista, la revista Moción, y poco a poco empezó entrando en el mercado del consumo de libros de la lectura. Y resultó muy interesante porque se amplió esta. Y empezamos a recibir pedidos de publicación de autores de afuera de la institución. Y después pedidos de autores internacionales. Hoy, APA Editorial tiene pedidos de publicación de autores de Francia, de España, de Brasil, de Uruguay. Y vamos en ese camino. Al mismo tiempo, tenemos autonomía y al mismo tiempo, a partir de ahora, tenemos algunos proyectos. Uno de los proyectos que surge es la posibilidad de escoger artículos de las revistas que no hayan sido traducidos y generar un libro anual o bianual de artículos de autores argentinos para ser traducidos en inglés y ser traducidos al exterior. Esta es una idea que estoy esbozando por ahí, la tiro acá por primera vez. Pero me parece interesante porque muchos de nuestros autores no son conocidos afuera. Sí, los clásicos, pero no los últimos y tenemos una producción muy valiosa que creo que vale la pena que sea conocida en el mundo. Bueno, para presentarles más formalmente a los distintos escritos de APA, que es básicamente lo que vamos a trabajar hoy, están presentes Susana Fishbein, Susana Vinocur de Fishbein, que es la directora de la revista de psicoanálisis, Fernando Gómez, director de publicaciones que ha publicado unos cuantos libros, ustedes ya lo vieron en el video, Claudia Bor, Lorenzstein, representando el diccionario, que fue la coordinadora de la primera edición del diccionario y de la actual a partir de que Paula Boscovoinic falleció y la comisión que ella había designado con Mario Cócaro, Azucena Tramontano y Alejandra Doretti tomaron la partida, se sumó Nora, la hija de Paula y juntos con Claudia y con el aporte de los que habíamos colaborado en la primera edición del diccionario, llevaron adelante esta nueva versión. Y Mirta Goldstein, que es la directora de la época, primera publicación online, que ya, como ella vio en el video, existe hace 12 años, y por los grupos del claustro de analistas en formación de APA, Úrsula Zapata, de la revista Moción, que tiene unos 12, 14 años ya, más o menos, ¿no, Úrsula? Bueno, ya nos vas a contar luego. 32 años. 32 años, perdón. Claro, yo dejé de ser candidato y un beso. Y que era Vile, que trajo un nuevo proyecto que están esbozando desde el claustro de candidatos, del cuadro de analistas en formación, la revista OutArt. Bueno, le doy la palabra a Susana Minocur de Fishbane para que nos cuente acerca de la revista de psicoanálisis. Susi, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Quizás mucho de lo que vaya a decir ya ha sido escuchado por ustedes a través de las palabras de mis colegas, pero como suele decirse, el volver a repetir refuerza la consolidación de las memorias. En 2018, en nuestro número para celebrar el 75 aniversario, dedicamos un trabajo a rememorar los inicios de nuestra revista de psicoanálisis, su difusión e identidad con la colaboración del historiador y gran amigo Alejandro Dagfal. La función de la revista en 1943, cuando fue fundada y mucho más allá, mucho después, fue no solo contribuir a la legitimación de ciertos autores, a la consolidación institucional de la asociación que la creó y a la identidad profesional de sus miembros, sino que además contuvo notas de información que actualmente se difunden vía newsletters, emails, Facebook y fundamentalmente Whatsapps. Lejos de aquellos tiempos carentes de toda la tecnología online presente, queremos sin embargo enfatizar que continúa siendo un órgano prínceps de la comunicación científica de APA, cuyos objetivos persisten en dar a conocer por un lado la producción escrita de nuestros miembros a nivel teórico, clínico e investigativo, y por otro ofrecer en una equilibrada combinación y presentación las diferentes orientaciones de las expresiones más actuales del panorama psicoanalítico internacional. La producción de cada una de sus ediciones es el resultado de un trabajo conjunto de equipo con el que se seleccionan los escritos de los miembros de APA y de otras instituciones, así como los de los colegas internacionales, aquellos que sean más apropiados y novedosos en relación con la temática propuesta en cada uno de sus números, siempre que cumplan con el requisito de ser inéditos en español como su reglamento lo exige. La pregunta que posiblemente cabe es ¿cuál es la diferencia entre la revista de psicoanálisis, la más antigua como ya se dijo en América Latina y que además se ha mantenido ininterrumpidamente durante 77 años y otras publicaciones institucionales más recientes? ¿Por qué hemos preferido en casi todos los números dedicarnos a un tema en especial sin dejar de lado cuestiones afines e incluso dispares? Una mera lectura de sus títulos que algunos de ellos vieron ustedes en el video y listado de contenidos indica la presencia de diferentes secciones entre otras las que rinden homenaje a los pioneros comentados desde el pensamiento de nuestros días y las que abordan temas cruciales que atraviesan las sociedades psicoanalíticas en este momento no solo desde la escritura sino también desde el animado diálogo entre los colegas que han participado en mesas redondas especialmente convocadas para tratar temas en debate no dejamos de lado la constante puesta al día que significará dar a conocer las reseñas de revistas y libros recientemente publicados bueno los invito a revisar sus variados títulos indicativos de su actualidad para recordarles aquellos dedicados a los congresos internacionales sobre intimidad y lo femenino cuyas conferencias centrales fueron cuidadosamente traducidas y editadas las dedicadas a la clínica psicoanalítica con niños y adolescentes la que se ocupa del conocimiento psicoanalítico pasado presente y futuro y las que abordan la cuestión de las entrevistas en psicoanálisis los enfoques actuales en sueños y memoria la teoría y clínica de las depresiones y luego los recorridos del psicoanálisis de 1939 a 2019 en homenaje al 80 aniversario del fallecimiento de Freud y la última del año anterior que se ocupa del candente tema de las creencias los ideales y las certezas por supuesto las más recientes si ustedes vieron su tapa en el video los discursos sobre la subjetivación y quisiera anunciar las próximas el trayecto entre la pandemia que asoló a la humanidad en 1920 y la que nos aqueja en 2020 esto se reflejará en el tercer número sobre nuevas concepciones de la mente y organizaciones psicopatológicas y en el último y cuarto sobre cambios y transformaciones en la clínica y la técnica psicoanalíticas en lo formal nuestra gestión se ha preocupado por mantener los requisitos de revisión por pares y doble ciego en la selección de trabajos el que sean inéditos en español como mencionaba antes la cantidad de números anuales necesarios y con la calidad requerida para seguir figurando en el catálogo latindex en la base de datos lilacs y en la psicodoc y en la de psicodoc una meta encomiable que se fue tramitando desde la gestión de Leticia Glosser y ha culminado durante la presente gracias a los esfuerzos de Claudia Borenstein ha sido su inclusión en el PEP publicaciones psicoanalíticas electrónicas junto con numerosos journals internacionales siendo la única revista en español un lugar que no debemos perder retornando al tema de sus contenidos quisiera específicamente referirme a la convocatoria de otras culturas psicoanalíticas representadas en especial por la innovación consistente en la introducción en sus páginas del tema de las investigaciones en psicoanálisis nunca antes publicadas un tema que sin duda las poblará más frecuentemente en los tiempos por venir dado el impulso de muchos psicoanalistas de transitar por este campo y por los requerimientos de realizarlas aquellos que opten por cursar carreras de maestría y doctorado la revista puede también instituirse como un punto de encuentro entre el psicoanálisis y la universidad en síntesis deseamos que los lectores amantes del psicoanálisis encuentren en sus páginas el placer del descubrimiento la profundización de las ideas y el estímulo que siempre nos anima para mantenernos en el aprendizaje y la formación permanentes precisamente a esta política editorial hemos apuntado con la idea de que fueran temáticas útiles para la formación de nuestros candidatos y actualización de nuestros miembros abogamos también por su mantenimiento en forma impresa cual libro que podamos llevar con nosotros bajo el brazo y leer a la sombra de un árbol como dijera hace muchos años Humberto Eco es decir conservar algo de los viejos tiempos de una lectura que permitía dejar nuestros pensamientos y ocurrencias anotados al margen ocurrencias y pensamientos que nos autorizaban a recuperarlos años después ideas e historia aunadas por último quisiera agradecer a quienes me acompañaron y ayudaron en estos años a la comisión directiva especialmente a Claudia Borenstein y a Eduardo Safdi quienes me dejaron la autonomía necesaria para llevar adelante este proyecto a los miembros de la comisión que han tenido que trabajar mucho más de lo que pensaban a Cristina Teite Stanley Irene Cusien Susana Tasma Berta Kemmelmacher de Levin Leo Solvey María Estero Dari Stella Mariscutain Ruth Fefferman Ana Delgado Juan José Quenaro y Cristina Martínez Cipollati no olvidamos la valiosa colaboración de Silvina Ricicchi nuestra secretaria Diego que nos enseñó a diseñar los descriptores siempre ellos recordándonos los detalles imprescindibles y Malú Durri especialmente cuyo experto asesoramiento sirvió al propósito de renovar y adecuar los requisitos y objetivos de publicación de la revista según los estándares internacionales muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Susi muchísimas gracias por todo tu trabajo me olvidé de decir que bueno ustedes saben esta transmisión está saliendo por el Facebook de APA y Laura está tomando las preguntas y las va a transmitir para así incluir en el diálogo todas las preguntas que pudieran aparecer gracias Laura y disculpame por haber omitido tu nombre al principio perdón invito a Fernando Gómez director de publicaciones a hablar de las publicaciones de APA de los libros de APA bueno buenos días a todos para mí hoy es un honor y me da un placer enorme poder estar acá compartiendo este momento con todos ustedes es un momento muy especial y es especial porque estoy convencido de que poder encontrarnos en esta jornada del escrito psicoanalítico más aún en la realidad actual que nos toca atravesar no deja de ser un momento de una gran celebración así que en primer lugar quiero agradecer muchísimo a todos estos colegas y amigos que se han puesto al hombro el desarrollo de este espacio de encuentro yo quería empezar planteando un poco qué es un libro la Comisión de Publicaciones se dedica a la edición de libros qué es un libro si lo buscamos su definición en la en la lección de la Real Academia Española esto nos pone de frente a una definición en la cual el libro adquiere una condición de materialidad pero algunas de sus condiciones su extensión su organización su coherencia y su arquitectura son las que hacen del libro un objeto escritura totalmente diferente a lo que es una revista un diario un cartel un artículo o una carta ¿por qué digo objeto escritura? porque entiendo que es ahí en el libro donde se juega esa tensión esa doble pertenencia entre considerarlo un objeto donde el propietario es el lector y una escritura particular donde el propietario es el escritor y sería en ese espacio intermedio de juego entre propietarios donde se producirá el maravilloso fenómeno de la transmisión Roger Chartier que es un historiador especialista en historias de libros y en ediciones literarias nos dice los textos cambian con el tiempo igual que su materialización por eso lo que es importante es identificar y entender cómo se construyen ambos objetos en cada momento histórico más que confrontarlos porque de esta manera podremos podremos comprender y yo agregaría que también podremos lograr la mejor transmisión posible en este sentido la comisión de publicaciones que se crea en el año 2004 como un estamento electivo dentro de la asociación psicoanalítica argentina con la finalidad de que de alentar e intentar garantizar la transmisión la difusión la conservación y la continuidad de una escritura psicoanalítica que esté al servicio de lograr sostener un psicoanálisis vivo vibrante profundo y vigente para ello desde su creación se han editado diferentes colecciones compuestas por compilaciones en torno a diferentes temáticas polémicas complejas y actuales con la intervención de diferentes psicoanalistas locales latinoamericanos e internacionales en estos últimos cuatro años como director de la comisión y junto a todo un equipo de maravillosos colegas con los que conformamos el equipo editorial de la comisión justamente con la idea de no confrontar con cada momento histórico como una de las maneras de alcanzar la mejor comprensión y transmisión posible del escrito psicoanalítico consideramos que volver a los pilares troncales de la obra freudiana no implicaba ortodoxia y el establecimiento de certezas teóricas por el contrario creemos que el corpus teórico freudiano permitía el establecimiento de un pretexto que posibilitase hoy la puesta en tensión de las ideas freudianas bajo una óptica y una mirada pluralista a partir de los desarrollos de numerosos valiosos de nuestros valiosos pensadores actuales y con la idea de seguir reoxigenando y repensando el psicoanálisis de hoy en día con una buena dosis de creatividad y de audiencia para ello entonces llevamos adelante una colección que titulamos que la habrán podido ver en el video pilares del psicoanálisis en la contemporaneidad su objetivo era editar libros compilaciones de textos todos inéditos de autores locales e internacionales sumamente representativos en sus desarrollos y que con una mirada desde un psicoanálisis contemporáneo y a través de una perspectiva metapsicológica teórica y clínica pudiesen poner en tensión ciertas conceptualizaciones troncales del psicoanálisis así en el primer libro editado de esta colección perspectivas actuales del inconsciente se aborda este paradigma piedra angular del psicoanálisis el inconsciente en el segundo libro percepción y sueño perspectivas actuales se plantean dos temáticas atrapantes de nuestra clínica la percepción y el sueño hace poco celebramos el lanzamiento del tercer libro de la colección pulsión muerte sexualidades perspectivas actuales que propone poner en tensión otro de los pilares centrales y controversiales del psicoanálisis la pulsión para ello el libro navega sobre tres ejes la dialéctica entre realidad pulsión sujeto deseo objeto y su relación con la construcción del psiquismo la revisión del concepto de pulsión de muerte y el dualismo versus el monismo pulsional y finalmente abordando la intersección de la pulsión con las miradas actuales en torno a las conceptualizaciones de sexualidad sexualidades y género hoy nos encontramos editando el cuarto ejemplar de la colección que será lanzado en breve el cual también abordará otras de las temáticas centrales nodales y paradigmáticas para la clínica del psicoanálisis de hoy en día finalmente psicoanálisis latinoamericano contemporáneo es un libro que esta comisión de publicaciones realizó en coedición con el grupo de investigación pensamiento psicoanalítico latinoamericano coordinado por nuestro colega Jan Martauzik y editado por AP Editorial y la Federación de Psicoanálisis de América Latina FEPAN allí más de 60 autores representativos del psicoanálisis latinoamericano pudieron desplegar sus ideas sus desarrollos permitiéndose una reflexión integrada y profunda en 6 escenarios fundamentales para el psicoanálisis de hoy y de siempre ahora toda esta producción impresa y un poco retomo lo que decía Mirta toda esta producción impresa se enmarca en una nueva revolución a la que asistimos hoy que es la revolución digital como decía Mirta a mediados del siglo XIV con la revolución generada por la invención de la imprenta por Gutenberg permitió el pasaje de una comunicación escrita manuscrita y más libre a la comunicación impresa que permitió como nos contaba Mirta una forma y una dimensión distinta de transmisión el mundo del impreso permite alcanzar ese momento fantástico como es la relación entre el fragmento y la totalidad de la escritura utilizando su lógica topográfica de territorio y donde una librería o como lo que está sucediendo hoy en la feria del libro se constituyen espacios únicos verdaderos universos compuestos por sus variadas subjetividades la lógica digital es una lógica diferente de tópicos temáticas palabras claves hipervínculos al servicio de ampliar la búsqueda del conocimiento es así que de aquí en adelante nos hemos propuesto poner manos a la obra en este nuevo camino apasionante lograr alcanzar esa justa complementaridad entre dos lógicas de escrituras diferentes sin que sean excluyentes ni tampoco sustitutivas la una de la otra para terminar ¿qué es un libro? vuelvo al inicio de los diversos instrumentos del hombre el más asombroso es sin duda el libro las demás son extensiones de su cuerpo el microscopio el telescopio son extensiones de su vista el teléfono es extensión de la voz luego tenemos el arado y la espada extensiones de su brazo pero el libro es otra cosa el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación Jorge Luis Borges bueno quiero agradecerles a todos y sobre todo agradecer muchísimo a todo mi equipo a mi secretaria Laura Yasser a todos los integrantes del equipo Ángelesa Paraíl Ezequiel Jaroslaski Laura Rombolá Laura Yasser Laura Puñal Roberto Salsman Mario Cócaro por el empuje enorme que han puesto para poder desarrollar esta tarea inmensa a Claudia y a toda la comisión directiva por como decía Marta la posibilidad de trabajar en un clima de libertad pleno y bueno a Eduardo también que la realidad que nos ha hecho siempre nos ha puesto una gran espalda así que y bueno y podría mencionar un montón de gente que ha participado en el armado de toda esta colección así que bueno muchísimas gracias a todos gracias Fer y gracias por haber respetado casi el tiempo que te estaba disponible Claudia y ahora este nos va a presentar el diccionario de Psiconálisis de Argentina adelante Claudia claro ok bueno hola que tal pero no puedo con mi genio que antes de presentar el diccionario que lo voy a hacer en breve tengo que hablar como presidenta de APA porque primero que me ha dado un placer enorme ser presidenta me da también placer entregar una gestión que se ha logrado mucho en base a todo lo que se había hecho antes es una historia digamos muy larga en la que nos hemos apoyado y también me da mucho gusto que estén los que nos van a continuar me da realmente placer tener aquí a José y Alejandra digamos en pantalla porque la APA tiene una tradición de continuidad y de cambio y en ese sentido el cambio digamos que nosotros introdujimos fue APA Editorial un cambio importante porque reúne digamos da una reunión a toda la producción de APA con el sello de APA que no se imaginan ustedes la importancia que tiene es tan importante el nombre de APA en el mundo a veces nosotros no lo valoramos suficientemente que la sola mención del sello APA Editorial hace que enorme cantidad de autores quieran publicar en nuestra revista quieran publicar en nuestros libros seguramente les pasará lo mismo a Chiara y a y a Úrsula y me alegro tanto que estén también las revistas de los candidatos a la par junto con todos nosotros digamos y que porque es un conjunto el de APA Editorial que al estar digamos todos reunidos nos potenciamos imagínense ustedes digamos lo que lo que ha crecido la APA si en un momento digamos la comisión era de biblioteca revista y publicaciones y ahora hay tres comisiones con doce personas cada una para llevar adelante proyectos de biblioteca los de revista y los de publicaciones y no damos abasto el crecimiento es realmente enorme y creo que APA Editorial nos ha permitido primero tener un sello propio segundo económicamente digamos si no es menor la revista ha dejado de ser costo para los miembros es costo cero y ganancia también los libros y también todo lo que se produce en APA Editorial o sea que además económicamente es realmente una muy buena decisión y bueno y nuestro nuevo el nuevo hijito el bebé digamos Out Editions que realmente la peleó Kiara la peleó Kiara para conseguirlo no sabía que emoción tenía 34 años los felicito la verdad es un lujo y además estamos muy orgullosos de nuestros candidatos entonces quiero decir y ya arranco con el diccionario que todas las herramientas que se han mencionado especialmente las que mencionó Marcela estaban en la APA lo que pasa es que nosotros como miembros hemos crecido para usarlas tenían la biblioteca digital APA Psi Base es decir un montón pero hemos crecido para poder usar aquello de lo cual disponíamos tenemos un contrato para poder distribuir entre nosotros con derechos de autor todos los elementos de libros digamos que no podríamos difundir ahora por mail sino fuera por ese contrato con CADRA que es de derechos de autor que por supuesto y el PEP lo mencionó Susi fue de la gestión de Leticia todo tarda realmente todo el trabajo se hizo en la gestión de Leticia nosotros logramos efectivizarlo y no solo poner el PEP en el PEP la única revista que está en español digamos y además con el deseo enorme que tenían de atanarlo sino que además tenemos una difusión del PEP para todos nosotros que todavía no es aprovechada es decir nosotros como miembros de APA podemos por 50 dólares ahora es bastante pero en una época no era mucho anuales tener acceso a toda la bibliografía mundial en el PEP que realmente es muy muy grande así que bueno una vez dicho esto voy a decirles y le voy a pedir a Guille que ayer salió como calentito calentito del horno en realidad no salió del horno entró al horno en la segunda versión del diccionario del psicoanálisis argentino la segunda versión y el volumen 3 porque la primera versión tiene tiene dos libros este es uno con nuevos términos y Eduardo mencionó a los que trabajaron realmente fue un trabajo muy intenso que hicimos digamos porque esa era la idea de Polar digamos aquí está la comisión digamos que ha coordinado este trabajo Azucena Mario Alejandra estaban en la primera comisión que nombró esta comisión directiva ahora lo voy a decir y trabajaron muy intensamente para poder lograrlo nos incluimos digamos Nora tenía todos los accesos a la computadora de la madre por suerte y bueno lo dedicamos a Pola Bosco Boine y su deseo de que salga en esta en esta gestión así que bueno este Apola Bosco Boine Alma Mater de esta obra presentamos entonces la segunda versión del diccionario de psicoanálisis argentino mientras leo este pequeño prólogo que también entró ayer a lo mejor Guille va a querer ir pasando un poco el índice para que lo miren rápido y los autores con 100 nuevos términos al terminar la primera edición de dos tomos en el 2015 estaba claro que teníamos que continuar habíamos recopilado muchas ideas de pioneros sus geografías pero en algún momento decíamos teníamos que decir basta acá terminamos lo lanzamos 450 ejemplares fueron vendidos de esa primera versión es un éxito editorial para publicaciones especializadas como las nuestras y entonces dijimos bueno hay que continuarlo por supuesto que siempre pensamos que era una obra en construcción pero no iba a ser fácil reunir toda la alegría la alegría y la energía digamos eso fue un lapso pero la alegría y la energía que necesitábamos para continuar y aparte bueno yo ya era presidenta de APA cada uno estaba de los anteriores participantes del primer diccionario estaban en gestión Eduardo como tesorero y ahí llegó Paula ahí llegó Paula y dijo me quiero hacer cargo quiero continuar el diccionario de psicoanálisis argentino ella había escrito para el primer diccionario y bueno obviamente nadie que no esté enamorado de esta obra que además Edu podemos traducirla al inglés completa cuando piensen en traducciones al inglés es muy fácil traducen los términos de psicoanálisis argentino y con eso estás traduciendo una gran cantidad de ideas de todo el pensamiento psicoanalítico que surgió en nuestro país que realmente es impresionante entonces bueno Paula comenzó a trabajar convocó a su equipo trabajó durante tres años ella mandando cartas a colegas universidades recibiendo las respuestas corrigiendo esta segunda versión también como la primera son aportes originales son aportes originales de la escuela argentina no es que son temas nuevos por ahí por ejemplo verán los sueños de Garma pero el aporte de Garma a la teoría de los sueños sí es original eso fue claro digamos en la primera versión psiquismo afectal felicidio los aportes de Vlez Capillón Riviera Arminda Verasturi Madeu Willy Beranchet Green Bercesio García Draco no solo para nombrar algunos Paula fue más allá y quiso incluir el aporte actual a los continuadores a los creadores de hoy hizo una larga lista de términos que a su criterio no podían faltar y empezó a convocar a los autores uno por uno cuando falleció la tarea estaba prácticamente terminada entonces dijimos en honor a Paula este diccionario sale aquí lo tienen está entrando en imprenta en este momento quizás si querés pasar un poco los términos yo sigo con el prólogo entonces yo Azucena Tramontano tomó a cargo a la organización Mario Cócaro toda la revisión esta es la introducción y bueno y ahora verán un poco los términos Alejandra Doretti nos ayudó en todo lo que significaba la agenda de tareas a realizar término por término y también bueno Nora que nos abrió la computadora de la madre trabajó también mucho en cada uno de los términos luego se incorporó también a Andrés Raskowski como dije Eduardo Safdie Beatriz Seltzer y yo entonces nos reunimos todos semanalmente hicimos la revisión el intercambio con autores tengo que agradecer a todos los autores que trabajaron muy rápidamente para poder corregir todos los términos y bueno la bibliografía es bastante especial es una bibliografía que tiene que ver con todo lo que está dentro del término refiere a la bibliografía esencial del autor ya lo verán después les va a parecer raro pero se van a acostumbrar entonces por ejemplo Susi que tenía una bibliografía impresionante le pedimos por favor que pusiera su referencia su texto original entonces van a encontrar toda la bibliografía de Susi y del término que está acá en este diccionario lo van a encontrar en su referencia original no sé si se entiende pero bueno ya leyéndolo lo van a entender entonces pero por qué lo hicimos porque lo que queríamos era poner de manifiesto en la bibliografía los términos argentinos porque esto va a continuar obviamente vamos por un cuarto tomo alguno de ustedes va a tomar la aposta entonces este tercer tomo se centra en las nuevas generaciones por supuesto no están todos pero bueno es bueno tener una obra inconclusa siempre nos estimula a seguir y como dije lo dedicamos a Paula a su memoria tenemos que agradecer a Diego Barakat Silvina Richichi quienes han ayudado muchísimo un diccionario es algo muy difícil de hacer desde el punto de vista organizativo y todos los que también Amalu Durrie y vamos cerrando Claudia cerramos así cerramos diciendo que esto está en manos de APA Editorial cuyo editor es Juan Corbeta que el que dirige digamos la parte técnica digamos de la impresión y la edición Juan Corbeta nos acompaña muchísimo en todas las publicaciones de APA es un reconocimiento digamos también que le quiero hacer a él y con inmensa alegría entonces son mis palabras de cierre ponemos en manos de los colegas estudiantes e interesados el tercer tomo con nuevos términos del diccionario de psicoanálisis argentino muchas gracias muchas gracias Claudia ¿cumplí? quiso la casualidad sí bastante bien quiso la casualidad que justo hoy Polo hubiera cumplido años mira bueno me parece que la comisión actual de diccionario va a compartir la idea de que se lo podríamos ofrecer como regalo todo el trabajo que sobre todo ellos hicieron este dedicado a ella vaya un recuerdo cálido para Polita este bueno este Mirta Goldstein por favor va a presentar la época bueno ¿qué tal? no lo tenía pensado pero voy a retomar lo que decía Fernando porque me parece muy interesante le voy a dar una vueltita Fer porque ¿sabes por qué? porque me parece que hace a cómo pensamos esta jornada y por qué pusimos el escrito psicoanalítico y no el libro psicoanalítico entonces yo voy a reformular la pregunta y voy a decir ¿qué es un escrito? las tablas de la ley ya fueron un escrito esto a veces no se tiene en cuenta lo inconsciente es un escrito entonces quisiera decir que lo escrito es un muro es el muro es la tabla donde se escribe donde con un punzón se puede dejar una marca un escrito es una marca entonces la pantalla que hoy disponemos es también un muro creo que esta es la dificultad que muchas veces tenemos de entender que la escritura necesita de un muro como también necesita de quien maneje el punzón entonces voy a adelantar algo que pensaba decir después no solo cambió la concepción del escrito cambió la concepción del autor hoy hasta en las redes sociales somos autores y lectores es decir se nos está complejizando todo lo que tiene que ver con decir dejar una marca y encontrar el formato más adecuado para transmitir entonces voy a hablar de la época en el año 2012 Paloma y yo que fuimos pioneras en lo online porque en ese momento todavía no existía ninguna revista psicoanalítica de las instituciones psicoanalíticas ni el ebook ni la revista online gracias a Leticia Glosser que nos dio el aval para hacer las cosas logramos vencer no sé si logramos vencer logramos proponer este proyecto llevarlo a cabo de la revista La Época que generó muchas resistencias y yo creo que lo sigue generando y por qué primero porque en ese momento no había una noción de que lo virtual iba a ser el futuro o el presente y no había suficiente convencimiento sobre la importancia de la comunicación a distancia hoy todos estamos convencidos de que la comunicación a distancia es una herramienta de la cual no podemos prescindir pero también porque había una idea y yo creo que en algunos sectores todavía existe de que hay un único órgano de representación institucional entonces la época abrió un horizonte de pluralidad en la expresión del psicoanálisis y a mí me parece que esto es lo más importante que a mí me gustaría resaltar y que avalo por supuesto todo lo que se puede transmitir en estos nuevos formatos yo creo que la concepción plural de la escritura en APA también se vio favorecida por Beatriz Seltzer cuando ella fue directora de publicaciones en la presidencia de Leticia Glosser ella como vicepresidenta coordinaba todas las publicaciones y a mí me parece que hay que rescatar también a Beatriz Seltzer en ese momento entonces la época no sólo propuso un formato diferente sino una escritura acorde a lo que estaba sucediendo y más confortable más social más intergeneracional y tocó temas los primeros números eran fabulosos tocó temas como la marihuana el aborto el bullying el femicidio la mentira el deseo el arte la memoria la homosexualidad la justicia restaurativa ¿qué se imaginan en esos años hacer un número psicoanalítico sobre la homosexualidad? bueno invitamos a muchos diputados a ayudarnos y a dialogar con nosotros es decir que tuvo siempre un sesgo interdisciplinario y tocaba temas que aún siguen siendo conflictivos dentro de la sociedad después vino el matrimonio igualitario y después vino la defensa del aborto legal y seguro pero en esos momentos esto era de avanzada y quiero destacar esto porque somos todos nosotros los que avanzamos en esos temas con mesas de diálogo que se hacían desde formación permanente esto me parece muy importante de ir ilvanando porque a veces nos cuesta ilvanar todo el rizoma institucional todo lo que hemos como ir construyendo a partir de distintos estamentos bueno por supuesto que la publicación fue avanzando hoy tenemos un reglamento editorial está inscripta a nombre de APA por supuesto en la red de revistas psicoanalíticas ha cambiado su diseño gracias a la colaboración de Laura escapa es decir fuimos avanzando y no nos vamos a quedar quietos tenemos todavía mucho por conseguir por ejemplo que sea lectiva desde el principio llegamos a 1500 1700 lectores ¿ustedes se imaginan lo que es eso? en toda Latinoamérica en el mundo hispano parlante o sea creo que es muy importante que esta apertura al mundo nos compromete a todos y nos responsabiliza a todos y por suerte hubo mucha gente que colaboró yo creo que las publicaciones tienen que ser una herramienta ágil de transmisión todos tienen su público sus lectores sus autores y hay muchas variedades de escritos en psicoanálisis el historial Freud el ensayo el artículo las tesis los escritos breves los artículos las revistas los libros todos son bienvenidos tenemos una pluralidad de modos de escribir por suerte de transmitir el psicoanálisis yo me acuerdo en la universidad en los doctorados cuando se discutía si el escrito de caso único era válido o no y por qué no digo todos hemos ampliado nuestra imaginación nuestra mente nuestra posibilidad de abarcar cosas bueno voy a nombrar a muchos que colaboraron con la época el actual comité editor están Jorge Catelli Claudia Hamburgo José Fishbein pero colaboraron Silvia Barrag Fernando Weisman Juan Pineta Gabriela Hirschel Alicia Kilner Alegre Romano Marcos de Soldati Natacha Delgado por supuesto toda la gente de biblioteca a la cual les agradezco Diego de biblioteca se ocupó de sumar los escritos a la biblioteca digital yo misma no me había dado cuenta y él un día me llamó y me lo propuso lo que quiero mostrar es la interacción entre todos esto es lo que me parece que es muy importante de señalar la época es fruto de una interacción y fuimos en abril sacamos el número sobre COVID aún no había nada pensado y no se había extendido la problemática y la época el número 23 es sobre el COVID hoy tenemos 25 números publicados el próximo está por salir se llama dilemas y horizontes de las prácticas y la formación psicoanalíticas solamente me resta invitarlos a leer y a difundir la época el link es laepoca.apa.org.ar y se puede entrar también por la página web de APA me parece que esta es la información que me gustaría que todos recuerden para que la época pero también la página y todo lo que se escribe desde desde un anuncio hasta un hasta en Facebook todo es escrito de APA APA es un muro de escritura muchas gracias muchas gracias Mirta hay bastantes comentarios de Facebook pero vamos a dar la palabra a los candidatos a los analistas en formación y después vamos a hablar y después de leer un poco las informaciones que nos llegan a través de Facebook vamos a preguntarnos sobre el futuro de los escritos de APA Úrsula por favor Úrsula Zapata va a hablar de Moción la revista del claustro de candidatos de los analistas de formación en formación de APA bueno un gusto un gusto estar acá yo inicialmente pensé un poco con relación a la escritura que implicaba el tema de escribir para nosotros analistas en formación y pensaba un poco en las ideas de Bion cuando Bion nos planteaba que los pensamientos no son el resultado del pensar el orden sería inverso nos decía él los pensamientos existen primero y demandan un aparato para pensarlos también nos habla de pensamientos sin pensador pensamientos salvajes que requieren ser domesticados podemos preguntarnos qué posición favorece la recepción la captación de pensamientos y la posibilidad de contenerlos sin destruirlos contenerlos hasta que puedan tomar forma y podamos al menos en parte transmitirlos en palabras hay que poder tolerar la angustia el desencuentro el no saber y quizás también tolerar el dolor los movimientos de desintegración y de pérdida de límites el ejercicio de la escritura nos ayuda en este sentido escribir a partir de las propias inquietudes a veces es como ir tras un pensamiento escurridizo lo sentimos ahí cerca pero no lo podemos agarrar lo guardamos vemos un destello logramos describir algo o poetizar al respecto dos ideas se unen a veces el pensamiento desaparece al menos por un tiempo pero el texto continúa y el proceso interno continúa también en la hora del sueño y en la vigilia al texto se puede volver podemos pensar que escribir al fijar una marca sobre una superficie nos da tiempo tiempo para que un pensamiento no muera tan fácil escribir nos ayuda entonces a reconocer existencia y dar cuerpo y una vez que algunos de estos pensamientos logran ser pensados podemos jugar con ellos establecer preguntas y formular hipótesis dividirlos juntarlos recrearlos y tantos otros verbos y aquí la escritura se conecta con el mundo pulsional y con nuestras potencialidades e inhibiciones escribir es enfrentarse con esta historia suscriptiva y nos brinda la posibilidad de ampliar sus caminos escribir entonces tiene un gran valor para la formación de un analista les cuento ahora un poco de moción moción fue creada por los candidatos en el año 1988 también a partir de un deseo de escribir al inicio era una revista con unos 4 o 5 artículos en cada edición que los candidatos llevaban a los congresos y distribuían analistas en formación de otras instituciones si vemos los primeros números nos encontramos con nombres conocidos Norberto Maruco Rafael Paz Marcelo Toyos más adelante encontramos también a Gloria Gitaroff y muchos otros con el tiempo moción fue creciendo en su formato el corazón de la revista son los textos escritos por los analistas en formación que no solamente abordan temas teóricos o clínicos sino también sus experiencias y opiniones sobre la formación psicoanalítica y las propias inquietudes sobre lo que implica hacer psicoanálisis por supuesto cada comité editorial fue organizando la revista con su propia visión y es interesante observar estos movimientos ya que la estructura misma de cada número sus temas gráficas y usos de la escritura reflejan una manera de vernos a nosotros mismos en nuestro caso por ejemplo la revista que vamos a sacar este año tiene cuatro secciones como vieron en el video la primera son los escritos de los analistas en formación y esa es la razón de ser de la revista y se vincula además con todo lo que venimos pensando sobre el tema de la escritura la segunda parte es una sección que se llama exploraciones en la cual formulamos una pregunta sobre temas actuales del psicoanálisis e invitamos analistas de distintos países a escribir este año por ejemplo estamos muy contentos ya que René Rousillón de Francia Marga Star de Perú y Noemí Luzgarden de APA respondieron a nuestra invitación y nos enviaron sus textos además tenemos una entrevista con Roberto Maruco que estamos seguros les va a interesar nos parece importante que los analistas en formación formulemos preguntas y abramos de esta forma un diálogo la tercera sección tiene que ver con historizarnos la hemos creado este año y da inicio con un texto sobre el claustro moción y la APA la idea es que cada año podamos armar un pequeño grupo de investigación para historizar el movimiento de las ideas en nuestra institución por ejemplo nos interesa saber si Laplanche Bion Green y tantos otros visitaron APA cuándo vinieron qué ideas trajeron y qué impacto tuvo en la vida institucional qué ideas fueron recogidas o rechazadas y con qué otros pensamientos entraron en diálogo y la cuarta sección de la revista se llama el claustro y guarda un registro de las actividades que organiza cada una de sus comisiones a lo largo del año esto es importante ya que la revista es el espacio material donde se inscribe la memoria del claustro un claustro además sumamente activo vital y con mucha capacidad de participación dentro de APA con otros claustros y con la comunidad como lo fue en este año con la línea de asistencia solidaria COVID los desafíos nuestro nexo con APA editorial es bastante reciente comenzó recién el año pasado sin embargo Moción tiene una larga trayectoria fue inscrita y cuenta con su número ISSN que le da una identidad en el universo de las publicaciones tiene una historia un origen un nombre sin embargo es la primera vez que se publica con una casa editorial el sello de APA editorial implica un respaldo y un reconocimiento de Moción como publicación de intercambio científico y esto sí que nos plantea oportunidades y desafíos por un lado puede abrirnos puertas tanto a nivel de nuevos canales de difusión por ejemplo el tema de la biblioteca digital de APA de la que se ha hablado aquí nuevos espacios de participación como lo es nuestra presencia en este evento y obviamente un respaldo de credibilidad a la revista por otro lado creemos que nos plantea dos grandes desafíos primero nos ubica en el terreno del intercambio científico y en tanto candidatos ello nos impulsa a escribir y publicar textos con rigor académico con ideas propias y ajustarnos a ciertas normas compartidas y esto no siempre es fácil para lograrlo tenemos que tener ciertos criterios de publicación y cumplir también nuestro rol en nuestro propio trabajo de revisión y corrección de nuestros textos en segundo lugar nuestro desafío es poder crecer con las oportunidades que nos brinda ser una publicación de APA Editorial pero preservando nuestra identidad nuestro origen y nuestra autonomía bueno muchas gracias muchísimas gracias Chiara y finalmente el Benjamín de esta historia Outarts que lo va a presentar a Chiara Avile que está empezando por sacar su primer número Chiara por favor tu micrófono Chiara por favor muchas gracias Eduardo buenas tardes a todos buenas tardes desde Italia buen día en Argentina bueno le voy a presentar Outart App Editions le quiero decir también que hoy para mí estar aquí a presentar Out es un gran logro Outart es la primera revista digital internacional de psicoanálisis de la asociación psicoanalítica argentina dedicada a las artes y la cultura contemporánea en la primera revista puente de miembros y candidatos juntos está dirigida a psicoanalistas y artistas que pueden publicar sus artículos sus obras en su idioma original en español portugués italiano alemán inglés y francés el objetivo de Out centrar en el debate cultural contemporáneo como una valiosa herramienta para entender el tiempo presente sus transformaciones a través de las diversas formas de arte sobre todo nosotros ponemos el foco sobre las artes emergentes en particular Out explora diferentes tipos de imaginarios como las artes visuales estéticas o narrativa ficticia música filosofía investigando en profundidad desde un punto de vista psicoanalítico perspectivas no convencionales excéntrica y provocativa para descifrar la esencia de una realidad móvil en constante cambio la revista tiene una parte dedicada a la publicación de artículos elegidos en base a una temática específica y una parte interactiva virtual donde intercambiar opiniones y publicar y publicar eventos el año que viene además organizaremos eventos online real time desde el facebook de la revista invitando artistas y psicoanalistas debatiendo juntos asimismo asimismo apostamos a la difusión de la actualidad en el campo de las artes invitando a la articulación psicoanalítica de todas las novedades que estén aconteciendo en diferentes lugares del mundo que se consideren de relevancia para nuestra publicación el tema inaugural de este año fue apto un tema de gran versatilidad en las diferentes áreas de enfoque de nuestra revista el primer número de la revista Out saldrá se publicará alrededor del mes de diciembre ¿cómo nació Out? Out se me ocurrió surgió de la necesidad de reunir varias experiencias escritas en relación a las artes creo que ZAPA creo estoy cierta que ZAPA es la primera institución en el mundo que tiene una revista de arte propia una revista digital donde se pueden publicar videos obras digital así decidí presentarla a la presidenta Claudia Boristen que el año pasado la recibió con entusiasmo y que no me canso de agradecer porque junto a Laura Scape comisión directiva decidieron empezar conmigo este nuevo proyecto Claudia Boristen la bautizó con el nombre de Aust que a mí me encantó muchísimo porque refleja mucho la filosofía de la revista Aust nació también bajo la presidencia del grupo de analistas en formación presidido por Javiera Marquez Rosas involucré en este proyecto mis colegas y amigas que agradezco con todo el corazón por haber apoyado y desarrollado conmigo esta iniciativa que son Javiera Marquez Rosas y Gabriela Piacuadio actual presidenta del grupo de analistas en formación que son la jefa de contenido de la revista la editora Romina Alves que es miembro de APA y actualmente está en Madrid nos comunicamos desde Madrid que la editora Ivana Turic que la diseñadora gráfica y yo soy la directora creativa quiero agradecer a todos espero les guste esta nueva iniciativa los invitamos a colaborar nuestro sitio actualmente en construcción www.outart-napa.com estamos también en el facebook muchísimas gracias eduardo y a comisión directiva claudia y al claustro de candidatos muchísimas gracias que ahora dile bueno laura nos va a contar un poquito repercusiones de esta transmisión bueno qué tal buenos días a todos buenos días a todos les voy a leer un poco los comentarios que vienen por facebook pero primero que nada les vamos a dar la bienvenida a nuestros colegas de méxico paraguay y costa rica que están conectados y nos están saludando y felicitando por la mesa bueno ahora les voy a leer algunos comentarios cuando quieran contestar algo me interrumpen por favor y les doy la palabra o Eduardo les da la palabra lourdes rey dice felicitaciones a todos por la decisión de presentar nuestros escritos cristina martínez chipolate dice mienta acertado tu aporte acerca de la nueva era y todo lo que ella involucra malu durrier felicita alicia lagarrigue por el por el video y marga slag también roberto bolstein también la felicita pancho guerrini este felicita por la idea de reunir esta mesa laura jaser también dice gracias por organizar esta actividad bueno y así siguen sonia disca patricia donel malu durrier dice que la revista de psicoanálisis se encuentra disponible en texto completo en la biblioteca digital de APA para todos los miembros de la institución por consultas para ingresar o capacitación bibliotecadigital arroba APA punto ORG punto AR sigo pancho guerrini dice felicitaciones a vos y a todos los integrantes de tu equipo y a la comisión directiva de APA cristina chipolati felicitaciones a fernando a vos a la comisión por la tarea realizada de largo alcance juan jose genaro también felicitaciones a todos por el inmenso trabajo realizado que nos hace sentir que el psicoanálisis está vivo y pujante Ami Sochi dice extraordinario trabajo realizado con el diccionario argentino felicitaciones Jorge Canteros dice muchas gracias Susana todo lo que ha hecho por la revista de APA mi agradecimiento y mis felicitaciones Lourdes Rey dice una maravilla el diccionario recuerdo que fue una idea tuya Claudia cuando eres directora de la revista de psicoanálisis felicitaciones y a todos los que colaboran y en especial para Pola Catalina Martinto felicitaciones por la presentación y los trabajos realizados que alientan a seguir la tarea Jorge Catelli felicitaciones a todos y a cada uno por el enorme y frecundo trabajo realizado que deja una huella duradera en relación con la producción tan rica de nuestra escuela argentina de quienes nos precedieron para y de quienes hoy somos y hoy perdón para y de quien hoy somos y para quienes nos sucederán felicitaciones nuevamente jorge 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 canteros dice un homenaje a por y un agradecimiento por la mirada que ella incluyó en este diccionario creado y sostenido por claudia con su enorme trabajo que continúa a a mis so y dice la época es de apa gracias a todos los que la hicieron posible y a los que la continuarán gabriela hirsch dice fue muy increíble y un gran desafío compartir esos primeros momentos con vos y dice interesante también es ver las publicaciones del claustro premoción cristina martínez chipolati dice úrsula interesante tu recordatorio acerca de un aparato esencial para pensar para pensar los pensamientos a misochi dice gracias úrsula felicitaciones susana racinski dice excelente encuentro de compromiso de colegas en la difusión del psicoanálisis es fundamental la publicación de todo lo que hay en nuestra biblioteca ahora con la editora y el intercambio con otras publicaciones internacionales gracias bueno si quieren dejo acá le doy Eduardo hay muchos más comentarios después seguimos hablemos un poco de lo que vendrá para eso están en esta mesa Alejandra Maruco y José Sao Valer que serán respectivamente director de la próxima revista de la que la que toma el testimonio la que sigue adelante y de la comisión de publicaciones Ale por favor bueno buen día en principio agradezco mucho la invitación a estar en esta mesa de la jornada del escrito psicoanalítico porque bueno me parece un acto de generosidad que nos incluyan a José y a mí para poder continuar una tarea tan relevante como la que viene llevando en esta comisión bueno por mi parte tengo el honor de poder ser candidata a dirigir la revista de psicoanálisis bajo la presidencia futura de Gaby Goldstein a quien le agradezco que me haya sumado a su proyecto bueno quiero ser breve porque a esta altura de la mañana lo amerita y porque además todos ustedes han hablado de los logros y el trabajoso este control de cada una de las áreas que les ha tocado dirigir y bueno nosotros como primera cosa esperamos estar a la altura del nivel actual que tiene la revista de psicoanálisis también se han dicho muchas cosas durante esta mañana alguna de ellas me gustaría seguir conversándolas pero no sé si es el momento en principio como decía Úrsula y como mencionaba también Mirta uno sabe que el escribir es parte de nuestra tarea esta jornada es sobre el escrito psicoanalítico y uno pregunta en primera instancia bueno ¿por qué un analista escribe? ¿por qué resulta estimulante a un analista dar a conocer lo que escribe? ¿por qué resulta impensable que un analista no registre un tesoro némico némico y vivencial de sus experiencias a través de un escrito todos todos los todos nosotros los lectores somos escribientes también y escribimos comentarios en los márgenes de los libros como decía Susana damos forma escrita a las preguntas que se nos presentan en la mente escribimos apuntes en seminarios escribimos alguna nota que nos queda pendiente de las sesiones psicoanalíticas esa escritura también requiere como decía Mirta de los muros que la APA pueda ofrecer para poder ser recogidos leídos discutidos y también necesita ser corregido porque un escrito que llega a una publicación atravesó un proceso como de presentación en público y seguramente la primera corrección de nuestros escritos es el que hacemos al pasar del proceso primario al proceso secundario o sea ahí tenemos como que empezar a darle forma para ser leído a lo que surge de nuestro inconsciente Green relató que cierto día un ex analizante le preguntó por qué escribía y él la primera cosa que se le ocurrió es para dar testimonio y pensó bueno también hay motivaciones más inconfesables el anhelo de trascendencia cierta vanidad también una necesidad de transmitir lo que surge de la experiencia pero y dijo nuestra formación psicoanalítica incluye nuestro análisis personal nuestras supervisiones el estudio de la teoría pero por suerte en ninguna parte nos formamos para escribir la obra escrita de un analista es probablemente otro modo de proseguir su autoanálisis con posible beneficio para todos los demás y dijo y concluyó tal vez la escritura forme parte de la locura privada del analista yo creo que es así nosotros necesitamos dar cuenta de la locura privada de nuestros analizantes y de nuestra propia locura privada en nuestros escritos y como vimos en esta productiva mañana las publicaciones psicoanalíticas reflejan la riqueza de la producción escrita de los colegas multiplican sus voces en el diálogo que se inspira con los lectores muestran la pujanza del trabajo científico de la institución vaya si todo lo que dijeron lo refleja y la vocación de intercambio y de fertilización recíproca a través del debate con otras instituciones del mundo psicoanalítico y con otras disciplinas sin duda todas estas publicaciones son una poderosa herramienta de transmisión del psicoanálisis y un testimonio para las generaciones futuras de las preocupaciones de una época cuando yo miro en mi biblioteca una pared completa llena de números de la revista de psicoanálisis y más cuando le saco el polvo y abro alguna para leerlas realmente digo qué historia qué historia de 77 años que se va a seguir multiplicando y seguramente tendré que agregar estantes a la biblioteca me parece un tesoro muy valioso la revista de psicoanálisis particularmente tiene que mantener el estándar internacional que mencionaba Susana y también el haber sido texto de referencia y de estudio en medios académicos para los colegas de APA y para profesionales de otras disciplinas y nosotros nos proponemos sostener ese nivel fundamentalmente pero también nos proponemos aumentar su difusión creo que es un es un compromiso importante que tenemos que hacer el de que la revista llegue a un público más amplio y para eso queremos seguir escribiendo en los márgenes y subrayando con colores una revista en forma de libro y como dije seguir completando los anaqueles de nuestra biblioteca con una revista en papel pero también queremos poder acceder a otros formatos de lectura y que el potencial lector de la revista pueda hacerlo no solo bajo un árbol sino también en cualquier dispositivo o en cualquier formato que sea accesible y en ese sentido le digo a Mirta que es cierto no sé si a esta altura cabe discutir sobre cuál es el órgano oficial porque resulta que si no terminamos en una discusión sobre el tener o no tener el órgano oficial cuando en realidad tenemos una diversidad de publicaciones que nos enriquece y nos honra entonces tampoco vamos a discutir por ser pioneros o únicos presentadores de una publicación digital de la APA la APA puede llegar de manera digital puede llegar con esta novedosa y diversa out art con las voces de los colegas en moción con los libros de la comisión de publicaciones en cualquier formato que quiera tener porque la APA es ese muro y la APA somos fundamentalmente sus miembros y como tales lo que queremos está en el futuro y todos ustedes son parte como yo y como los que vendrán de ese futuro así que muchísimas gracias por invitarme hoy y muchísimas gracias por mantener vivo este proyecto gracias muchísimas gracias Ale trajiste algo que creo que es importante ¿no? desempolvar porque creo que todo texto se completa en la lectura ¿no? el lector es importante y todo texto adquiere nuevas luces a partir de la lectura entonces desempolvar los viejos textos los hace vigentes este invitamos a José Sao Baller este futuro director de publicaciones a que nos cuente qué es lo que piensa sobre las publicaciones de APA hola buenos días bueno gracias por escucharnos a todos va pasando la mañana y ya todos tenemos que estar un poco cansados así que voy a tratar de ser de resumir la verdad que estoy muy orgulloso y muy honrado de que Gaby me haya propuesto este lugar y de escuchar lo que escuché con amigos y colegas con los cuales uno viene compartiendo la vida porque los años van pasando y uno va compartiendo la vida a través de escritos de charlas de café de intercambios de discusiones así que ha sido un placer y me enteré si bien yo ya conozco las publicaciones que existen en el APA me enteré de un montón de cosas que no sabía aparte de Autark que no lo conocía pero de un montón de riqueza de lo que viene haciéndose en APA a lo largo de estos años de estos 80 años o 77 cuando comenzó la revista y el conjunto de publicaciones que se han agregado lo que me interesa hablar es un poquito de los desafíos y voy a hablar de dos desafíos el primer desafío que tenemos es el de editorial estamos en vivimos en la Argentina y en la Argentina es un momento donde las editoriales se están cerrando vienen cerrando hace años y viene reduciéndose el libro psicoanalítico cuando yo comencé en esto había muchas más editoriales que publicaban libros psicoanalíticos que ahora esto implica un desafío para APA Editorial que tiene que conquistar un mercado y al mismo tiempo la posibilidad porque es un mercado que ha quedado más vacante y que APA Editorial tiene que llenar pero también es un tener que remar contra la corriente y contra imponer o reimponer un tipo de bibliografía de libro de transmisión que ha perdido algún territorio o algún espacio dentro de la intelectualidad o la realidad del conocimiento argentino y en el mundo entonces me parece encomiable el trabajo de Eduardo de lanzar APA Editorial de esta gestión de Claudia de haberla pensado y de que esto crezca de que haya pasado de un libro a muchos libros a la revista a Moción a publicaciones de autores extranjeros la verdad que me parece que es uno de los proyectos más importantes y más valiosos que en este momento APA tiene más desafiantes así que yo la verdad que me parece estar metido o estar participando de este proyecto me siento realmente honrado entusiasmado contento la otra cosa tiene que ver con lo que está pasando en este momento en el mundo y en la cultura me acordaba mientras escuchaba las exposiciones de todos de un libro de Marshall McLuhan que se llama La galaxia Gutenberg un libro extraño donde él plantea que a partir de la imprenta que ya fue nombrada cambió la manera de estudiar de memorizar de pensar de transmitir o sea la aparición de la imprenta no fue la aparición de una tecnología más sino cambió la manera de memorizar y de conceptualizar el mundo yo creo que hoy estamos metidos en un nuevo cambio con la aparición de las pantallas de la tecnología de internet estamos metidos en un nuevo cambio de pensar de memorizar de comprender de avanzar sobre el conocimiento de digamos es un cambio generacional pero no generacional sino de época de era estamos justo en la bisagra o sea no sabemos hacia dónde va sabemos un poco de dónde venimos y estamos ahí medio aplastados como una bisagra entre una hoja y otra de esta de esta de esta puerta que se abre o se cierra en ese sentido también ha habido un cambio en la manera de escribir en la manera de transmitir el psicoanálisis no se escribe de la misma manera como hace 50 años no se transmite de la misma manera y me parece que la comisión de publicaciones como el resto de las publicaciones de APA tiene que ir adaptándose y ayornándose a poder transmitir un psicoanálisis vivo profundo comprometido discutido y polémico y al mismo tiempo que pueda ser escuchado en ese sentido la comisión de publicaciones nos proponemos hacer siguiendo la historia de las comisiones de publicaciones los libros que ha hecho Fernando Gómez en estos últimos cuatro años como todos los libros son fantásticos son libros muy interesantes y bueno el desafío actual de la comisión de publicaciones es cómo continuar en esta línea cómo poder profundizar en esta línea de libros desafiantes e interesantes y al mismo tiempo cómo dar un salto para que el libro no sea solo texto sino tenga algún aporte de lo audiovisual que pueda complementarse donde de alguna manera se puede escribir no solo en papel sino también en pantalla y donde las dos cosas puedan ir articulándose la verdad que no sabemos muy bien todavía cómo hacerlo sabemos que hacia ahí tenemos que ir esperemos poder lograrlo y si no será en esta gestión será la gestión que viene digamos pero habrá que ir articulando para que lo que estamos todos delante de una computadora una pantalla y que leamos en texto en letras también pueda ser escuchado en podcast también pueda ser vivenciado entonces me parece que este es el desafío que la comisión de publicaciones tiene en este momento hacer libros o textos vigentes desafiantes actuales que sean interesantes que puedan trascender el mundo psicoanalítico y que estén dentro del mundo psicoanalítico para que muchos mucha gente acceda quiero decir publicar y publicitar van de la mano y una de las cosas que la comisión de publicaciones como el resto de los escritos y revistas tienen que hacer es publicar y publicitar APA y bueno en esa función estamos tratando de pensar hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer por ahí es lo que les puedo contar ahora de esta gestión que estaría comenzando a partir de diciembre bueno muchas gracias muchas gracias José damos una vuelta de tuerca más sobre los comentarios que hayan en Facebook Laura por favor bueno Josefina Finzi dice muchas gracias por permitirme estar en el diccionario gracias a Paula y a los queridos colegas amigos Jorge Catelli felicitaciones a los analistas en formación María Alonso muy bonito todo lo que hacen lo que nos cuentan y una maravilla poder contar con OutArt y las ganas que me dan participar gracias desde Comodoro Rivadavia a ver felicitaciones dice Jorge Canteros y agradecimiento a todos los compañeros que han contribuido al crecimiento de APA Editorial dándole el lugar que ocupa hoy y al que todos y del que todos están dando este testimonio les deseo éxitos a Alejandra y a José en su futura gestión Marga Slag dice el pluralismo se vivencia en esta mesa no hay solo una publicación todas son importantes Juan Pineta dice hablando de desempolvar es interesante el efecto sorpresa en la relectura de textos escritos y producciones grabadas el momento de la escritura tiene mucho de acto y una post lectura es un momento de mayor reflexión y relectura Eva Rottermer excelente mesa todos con muy buenos aportes y Alicia con la película Juan Pineta dice para José Ovaler que cierran editoriales de producción psicoanalítica tiene que ver con la apertura de múltiples vías virtuales que canalizan de otro modo la necesidad de escribir ¿qué ventajas y beneficios le ve a esto en la producción psicoanalítica? además de la crisis económica por supuesto agrega Josefina Finzi dice bravo querida Kiara exitosa creación muchas felicitaciones Kian Ma que no sé quién es escribe algo en chino y aplausos así que debe ser algo algún halago bueno hasta acá Eduardo gracias Laura Mirta quería hablar Mirta Goldstein por favor no quería disculparme porque Gabriela me hizo acordar que no olvidé de Jaco Goodman y Jaco Goodman fue uno de los primeros que me acompañó y y hace poco también falleció será por eso que me olvidé así que un recuerdo para él y gracias a Gabi por haberme hecho acordar y otra de las cosas que me gustaría decir tenía que ver con esto que José dijo recién cuando salió la época como sello distintivo de la época hay un video que comienza con cada número y teníamos la misma intención que esto que vos estás diciendo ir transformando de a poco o ayornando podríamos decir mejor los textos de alguna otra manera y lo audiovisual era una y esto tuvo muchas dificultades la mayor dificultad fueron los videos al principio grabábamos mesas redondas de APA actividades científicas y después las editábamos hoy ya tiene un sesgo más artístico ahora está en manos de Jorge Catelli a quien también le agradezco que haberse incluido porque puede como fácilmente armar los videos tiene esa habilidad pero es muy importante y muy difícil lograrlo que tenga un atractivo que comunique así que ahora todos los videos no solamente están en la página de APA sino también en el Facebook de la época y hay algunos que son maravillosos hay uno que hizo Gaby Goldstein sobre lo femenino que tuvo éxito en la IPA y digo hay muchas cosas que no sé para seguir rescatando así que gracias Gracias Mirta les recuerdo que los libros y las revistas de APA se pueden adquirir en la tienda APA que está en la página web en pandemia a veces es más complicado la distribución pero estamos haciendo esfuerzos para que esto sea posible Susy Fishrain quiere decir algo Hola en principio también quería felicitarla Alicia por el hermoso video que nos ha regalado editando lo que tanto trabajo nos costó quizás grabar a cada uno de nosotros la otra cosa que quería decir es que no me cabe la menor duda que Alejandra va a ser una magnífica directora de la revista porque conozco su trayectoria y sus capacidades quizás yo insistí más en el tema de lo impreso porque yo sé la importancia que tiene lo virtual en este momento lo digital y todo lo demás y quizás porque viendo a las generaciones jóvenes veo que se pierde bastante el hábito de la lectura el hábito de la lectura en la palabra escrita en libros y en revistas también por supuesto y bueno no quisiera que esa tradición se perdiera cuando el mundo digital tiende a dominarnos totalmente y bueno y los algoritmos al mismo tiempo porque la palabra impresa da la posibilidad de que al mismo tiempo ejerzamos nuestra imaginación y movilicemos nuestras ideas porque un texto escrito no tiene las imágenes que son tan atractivas y que nos atrapan atrapan totalmente no tienen quizás las imágenes y esa ventaja con que cuenta lo más transitorio de lo virtual es simplemente por eso no niego la importancia de lo virtual todos apelamos a eso sobre todo en estos tiempos de encierro es algo una herramienta súper súper fundamental para no aislarlos pero quería rescatar un poco de aquello también quizás porque pertenezco a una generación anterior muchas gracias muchas gracias Susi pidió la palabra Marcela Boutelier después Úrsula Zapata Fernando Gómez José Sao Bálar y nos quedan ocho minutos así que tratemos de ser lo más breve posible bueno tres cosas Marcela sí tres cosas una felicitar también a Alicia por el video que realmente lo había visto antes me emocionó y me sigue emocionando porque realmente está muy bien editado lo que dice cada uno es lo justo lo sentido muy lindo felicitaciones Alicia otra cosa que quería en cuanto a los muros o a las maneras de escribir los formatos digamos actuales yo me hizo recordar que hace tres años yo asistí a un encuentro de bibliotecarios o de bibliotecas en la UBA en la facultad de ciencias exactas de la UBA cuya biblioteca estaba dirigida por Ana Sanchorenti y Ana Sanchorenti trabajó con nosotros largamente espero que vuelva vamos a ver si la podemos convocar para que vuelva Ana Sanchorenti y un prestigioso bibliotecario un estudioso hace tres años atrás tuvo que contestar la preocupación que tenía todo el auditorio de qué va a pasar con los libros hace tres años atrás con todo lo digital qué iba a pasar qué preocupación y él dijo muy simplemente dice bueno pero a eso vamos a eso vamos vamos a lo digital los libros van a estar siempre pasarán a formar parte de archivos de una biblioteca y dice acaso acaso escribimos papiros acaso escribimos papiros no allá están y los recordamos y estamos y así va a ser vamos para adelante y bueno hoy es digital y no sé de acá cinco años qué va a reemplazar a lo digital veremos hay que estar abiertos y después un tercer punto que quiero contestarle a Úrsula cuando pregunta sobre bueno hay testimonios de las visitas de Vion de Green sí Úrsula sí sí hay testimonio y parte del testimonio está en grabaciones no visuales por ejemplo la visita de Leclerc la visita de Vion y tenemos la desgrabación de las visitas de Vion que ha sido donada por Beatriz Miramón a los archivos así que es fantástico porque tenemos toda la desgrabación escrita de aquella visita de Vion y después tenemos todas las visitas grabadas de las visitas extranjeras y además un montón de actividades nuestras de nuestra institución en el archivo audiovisual desde 1980 y empieza con la visita de Sandler cuya traducción tenemos el documento documentado que fue de Susie Susie Fishbein tradujo la visita de Sandler en aquella época bueno nada más gracias Marcela cada vez menos tiempo Úrsula Fernando José y hay algunas preguntas más así que dale Úrsula no gracias Marcela por sabía que estaba documentado por ejemplo lo de Vion pero nos parecía muy interesante que podamos hacer el trabajo de investigación de conexión y bueno y en realidad solamente nos faltó decir sabemos que armar una revista es un trabajo colectivo y requiere el trabajo de muchas personas y en mi caso quería presentarles al comité editorial de este año que tiene emoción tenemos tres personas en el equipo que son Liz Coronel Carolina de Lázaro y Sonia Discant y el trabajo de coeditores que compartimos Juan Buqueri y yo entonces bueno para que todos lo puedan conocer dentro de APA gracias Úrsula Fernando yo no quería bueno no quería dejar de agradecer también a Polita porque Polita tiene su diccionario pero Polita nos acompañó cuatro años en la comisión de publicaciones así le decíamos en la comisión Polita y la verdad que fue una maravilla y fue un lujo y un placer tenerla como integrante de la comisión así que también quería agradecer y hacer honor también a ella de este espacio por parte de la comisión de publicaciones también agradecerle a Ani mi tocaya Alicia Gómez Lagarrigue que también hizo un video maravilloso y desearle también muchísima suerte a mi amigo y colega José con quien también hemos compartido espacios juntos y la verdad no tengo duda que van a ser una tarea fantástica así que mucha suerte y lo que quería rescatar un poco era esto que decías vos Eduardo como empezaste es el espacio los escritos de alguna manera para mi tienen también algo que no bueno no se contrapone con los virtual pero que tienen algo particular que es el estímulo de la polisensorialidad el libro lo que estimula lo visual pero estimula lo olfatorio el libro tiene un olor la página esos libros que por ahí están empolvados estimula lo táctil y hasta lo gustativo a veces cuando nos mojamos en la lengua para poder pasar la página de un libro eso es lo bueno en lo virtual no lo tiene pero de nuevo como decía Alejandra no es cuestión de quién tiene y quién no tiene sino que es una cuestión de me parece que no es ser pionero por ser digital me parece que ser pionero y estar a la vanguardia es lograr esto un poco que planteaba lograr esa complementariedad entre ambos tipos ambos formatos que tienen lógicas distintas y diferentes pero bienvenida a la diferencia también al servicio de la complementariedad así que nada bueno muchísimas gracias por este espacio gracias Fernando José micrófono José desde ya que a ver es un placer estar en esta mesa con con todos los colegas y con todos los amigos con los que estamos compartiendo esta mesa y con todos los que nos escuchan porque todos de alguna manera escribimos o nos preocupamos por transmitir me parece que el asunto es cómo se transmite el psicoanálisis cuando yo dije que han cerrado editoriales creo que ha habido una retracción del psicoanálisis al menos en la Argentina antes era un saber y en este momento está muy competido por otras disciplinas sí desde las neurociencias hasta lo cognitivista y realmente creo que nuevamente tenemos el desafío de poner el psicoanálisis a la cabeza de los desarrollos en la Argentina ayornarlo y profundizarlo y en ese sentido me parece que para transmitir y esto es una cuestión de transmisión todos los medios y todas las modalidades son válidas y son necesarias el libro el papel lo virtual los podcasts creo que no hay una competencia entre uno y otro sino que tenemos que usar todos los recursos en pos de que el psicoanálisis levante cabeza por decirlo de una manera que APA también y pueda volver a ser una difusión tan intensa como lo hicieron nuestros pioneros y como se hizo durante muchos años en la Argentina y en el resto del mundo me parece que ese es el desafío del psicoanálisis y para eso me parece que la cantidad de publicaciones que tenemos en APA dan cuenta de este desafío y de este deseo nuestro de hacerlo hasta ahí bueno gracias José bueno vamos vamos a ir terminando a ver si hay algún otro comentario Laura bueno básicamente son felicitaciones para todos digamos hay diferentes comentarios felicitando a todos por cada uno por por la por el trabajo que por el equipo y por el trabajo que representan este Jorge Catelli dice extraordinario el esfuerzo y la creatividad para la creación de APA Editorial gracias Eduardo y a toda la fuerza de Claudia Boreste mucha suerte y los mejores augurios para la próxima gestión con toda la polenta y entusiasmo bueno y así digo siguen todos los colegas felicitándolos y agradeciendo muchísimo por la mesa y por la presentación y por este bueno a cada uno de ustedes en particular felicitándolos así que vamos a cerrar la mesa yo también quería agradecerles agradecerles que respetaron los tiempos de acá pero agradecerles estos cuatro años este tuve un contacto cercano con muchos de ustedes este muchos llamados para pedir cosas para arreglar cosas en conjunto este creo que dejamos la vara alta creo que los que vienen están súper capacitados para subirla aún más este que es lo que aspiramos permanentemente en APA les agradezco a todos les recuerdo que nuestros libros están en la tienda de APA en la página web y muchísimas gracias a todos me parece que como presidenta podría también despedirme bueno dale le agradezco Eduardo que me des la palabra este quiero reafirmar lo que acabo de escribir APA está en un lugar de altísima visibilidad en este momento no es que tiene que salir de un escondiste está en salud mental en las redes en los medios todas las publicaciones están abiertas tenemos 500 personas conectadas por los martes vamos a tener un congreso virtual en breve al cual ya se han inscrito 1500 personas APA está en un lugar que hace mucho no estaba por supuesto que eso es algo que debe ser reconocido y continuado y superado pero no se puede decir otra cosa en este momento es muy importante que se tome en conciencia de lo que se ha realizado tomando la historia en conjunto y estos cuatro años y en este mes que ha habido una transformación muy importante en la Asociación Psicoanalítica Argentina que es joven que es activa y que ha llegado a todo el mundo y tiene una presencia institucional se llama a los psicoanalistas a los medios no a los cognitivistas se llama a los psicoanalistas a los foros al gobierno estamos en un chat de salud mental somos una red de analistas que estamos en la red de emergencias nacional es muy importante que se reconozca esto no que hay que lanzar o relanzar o partir de hay que seguir para adelante en un camino que hemos hecho apoyándonos sobre todo lo que se ha hecho antes apoyándonos enormemente pero esto que están viendo es el resultado de un trabajo muy intenso que estaba en las bases pero aquí lo tenemos candidatos libros revistas virtual digital ahí estamos en un lugar de excelencia muchísimas gracias a todos los que han trabajado en estos cuatro años y al simposium nos vamos gracias Claudia bueno les agradezco nuevamente a todos y bueno hemos planteado los futuros desafíos de APA Editorial seguir en el camino gracias a todos gracias Eduardo gracias a todos gracias a todos Gracias.